Beso, dame no devolverme la mía, dame besarme con alevosidad Se la complice en este secuestro, si no buscas tu encuentro, tu grupo se quema y la pasa Bésame despacio, que no se te ocurra, déjame de ti un beso y de un espacio Ponte ese perpaso, dame el privilegio de viajar hacia el espacio Dale la bienvenida a mis manos, uno no recorre el desvado Paneciendo que en esta ciudad se vaya la luz y la sientas Rosa de la vida, y no tengas miedo de morder, la fruta no hay vida Cierra la salida, voy a dar un beso que juro no se te olvida Dale la bienvenida a mis claves, cuyos tienen pinta de sabios Un muñequito que se parezca en tu calendario Bésame despacio